El Instituto de Genética Humana de la Universidad de Bonn. Aquí se afirma que la esquizofrenia es hereditaria. Los genes son los responsables de la enfermedad. El profesor Proping está a la casa del gen de la esquizofrenia. Está convencido de que en algún lugar de nuestro ADN se encuentra dicho gen. Hay que buscarlo. La esquizofrenia tiene componentes genéticos, por lo que los genes juegan un papel determinante en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Con los métodos genéticos nos acercamos a la causa que origina la esquizofrenia. Prácticamente a diario se hacen análisis de sangre donada por los enfermos de esquizofrenia. Las pruebas se analizan genéticamente y se comparan con la analítica de una sangre sana. La sospecha de que debe haber una diferencia entre ellas procede de un antiguo estudio realizado a los familiares de los pacientes. Se ha demostrado que los familiares directos de los pacientes, es decir, hermanos o hijos, tienen un riesgo aproximado del 10% de desarrollar la esquizofrenia en el transcurso de su vida. Este porcentaje es más considerable que la tasa de enfermedad en cuanto a la densidad de población media, que se encuentra en un 1% aproximadamente. Esta conexión estadística demuestra que con plena seguridad, la genética tiene algo que ver, y que la transmisión hereditaria juega un papel importante. Tiene que haber un gen que produce la esquizofrenia. No obstante, una vez que esto se ha detectado, es posible la utilización de medicamentos acertados. El profesor Propping es optimista en cuanto a que en poco tiempo se descubrirá su ubicación exacta dentro de la cadena de ADN. La comunidad científica ha aislado diferentes regiones cronosómicas que predisponen a la esquizofrenia, en las que se puede localizar el gen con mayor probabilidad. También existen hipótesis muy concretas que se verificarán y se validarán en un momento determinado. Yo estoy completamente seguro de que estas conexiones se comprobarán en el transcurso de los próximos 3 o 4 años, como es muy tarde. Por lo que se puede decir que existe un gen que predispone, o que existe un gen que predispone para la identificación de la esquizofrenia. Peter Propping es genetista y profesor en la Universidad de Bonn. Angus MacDonald, que ejerce como matemático en una facultad de Edimburgo, ha fundado en 1999 el Centro de Investigación Genética y Seguros. Los dos han participado hace unos días en el Consejo de Europa para opinar sobre el impacto que generarán los test de ADN, especialmente en el mercado de las aseguradoras. Si las compañías tienen acceso a los resultados de pruebas genéticas que pronostican una enfermedad, podrían, en el último de los casos, negarse a aceptar un cliente o aumentar la prima del seguro. Los dos expertos debatirán sobre las perspectivas y los riesgos éticos relacionados con el desarrollo de los test de ADN. La Convención de Oviedo, firmada hace 10 años, defiende el derecho del cliente a no someterse a estas pruebas si los resultados van a ser usados por las aseguradoras. Las pruebas genéticas podrían ser importantes en la prevención de patologías. Por ejemplo, en el caso de enfermedades como el cáncer, los test de ADN desvelan si una persona corre el riesgo de desarrollar, digamos, un tipo de cáncer como el de colon, el de mama o el de tiroides. En estos casos, los exámenes genéticos serán importantes. Las pruebas genéticas son potencialmente importantes para las aseguradoras, pero solo si han sido realizadas con otro propósito. Las compañías de seguros no deberían pedir este tipo de pruebas cuando alguien quiere contratar un seguro, aunque sí les puede interesar saber si el cliente se ha sometido previamente a un test de ADN con otros objetivos. En Europa depende del país. En Alemania, por ejemplo, las aseguradoras han optado por un umbral económico variable. En ese sentido, en Alemania, incluso si ya existen resultados de pruebas genéticas efectuadas en el pasado, no se utilizan para firmar un contrato con la aseguradora. Ocurre lo mismo en el Reino Unido y muchos otros países, aunque hay límites económicos. Por ejemplo, en el Reino Unido, alguien que se ha hecho una prueba genética no tendría que revelar los resultados si en ese momento está buscando un seguro de vida equivalente a 700.000 euros u otro tipo de seguros de hasta 416.000 euros. Las aseguradoras han establecido unos límites bastante elevados antes de exigir las pruebas genéticas, aun en el caso de que éstas ya se hayan realizado. Se trata de una medida de protección establecida a partir de un acuerdo entre las compañías y el gobierno. En Alemania también existe ese acuerdo voluntario y el umbral ronda los 250.000 euros. Obviamente es mucho más bajo que en el Reino Unido. Sí, es mucho más bajo pero el único trastorno que en este momento tiene un interés real para las aseguradoras y lo tendrá en el futuro es un gen defectuoso que supone saber por adelantado que uno va a sufrir una enfermedad desde niño o morir muy joven. Y esos casos son muy raros, el número de gente afectada es muy pequeño. Si una persona sufre un alto riesgo de desarrollar, digamos, un cáncer de colon porque este individuo posee una predisposición a una mutación genética y está obligado a someterse a controles regulares colonoscópicos, ¿estos controles tienen que ser asumidos por las aseguradoras? Sí, claro que tienen que ser asumidos. Existen múltiples ejemplos de este tipo como por ejemplo el cáncer de mama. El riesgo de contraer un cáncer de mama a edades tempranas es elevado. Este tipo de enfermedad es previsible a través de la mutación de ciertos genes. La opción de la cirugía profiláctica, es decir, la extirpación del seno y de los ovarios, es probablemente la más drástica. ¿Eso quiere decir que la prima del seguro se puede calcular en función de los avances médicos? Sí, podría ser así, pero además existen otras dudas éticas. Si la aseguradora y el cliente conocen los resultados de esas pruebas, el cliente, antes de contratar un seguro, podría preguntarse si para él es conveniente someterse a esa operación drástica entre todas las posibilidades que existen. Con un test de ADN se pueden predecir algunos tipos de Alzheimer. En estos casos, el Alzheimer es hereditario, pero esto solo concierne a un 1 o un 2% de los casos. Por desgracia, el Alzheimer no se puede curar. Esto quiere decir que las pruebas genéticas solo pueden predecir el desarrollo de la enfermedad, pero no tratarla. Por eso, como genetista, creo que es muy importante informar a esos individuos antes de realizar las pruebas genéticas, porque, en mi opinión, se trata de una situación sin salida. La llegada de la genética molecular nos aportó conocimientos específicos sobre las enfermedades, aunque éstas no fueran descubiertas por la genética molecular. Desde el punto de vista de las aseguradoras, las pruebas genéticas han aportado mucho menos de lo que se esperaba. El derecho a no saber es muy importante en el contexto de la medicina preventiva o en los diagnósticos preventivos de enfermedades que no son curables. El objetivo del asesoramiento genético previo es explicar al cliente lo arriesgado de conocer los resultados de una prueba que ha dado positivo. Por eso, después de una sesión de asesoramiento, mucha gente decide no saber, decide no someterse a un test de ADN. Creo que es muy importante el derecho de cada individuo a no conocer el futuro de su salud ni de su situación. Espero que las compañías de seguros impidan las prácticas que pueden llevar a los clientes a conocer algo que prefieren ignorar. Creo que ese umbral económico que existe en varios países impedirá que el cliente caiga en esta situación. Y eso es claramente correcto. Gracias. Gracias. Muy divertido. Gracias, chicos.